Muy buenas a todos, desde HamluisGamerDordon nos encontramos en un nuevo vídeo del Battlefield 1 Y bueno, como podéis ver esto es un gameplay en plan cortito que he ido quitando trozos para que no sea muy largo poner solo cosas en plan importantes Y bueno, aquí veis que estoy en el punto defendiéndolo, muy buena esa granada, o sea, mi puntería con las granadas es bestial, ya lo habéis visto Y nada, aquí viene un típico gracioso con un coche que zasca, me atropella y luego viene una granadita para rematarme por si acaso y muero Y nada, yo como soy poco vengativo, pues digo, venga, vamos a nacer otra vez en el punto C, a ver si puedo volver a reventarle A ver si puedo vengarme, que yo quiero vendetta del hombre ese del coche Y bueno, como podéis ver arriba a la derecha, es una beta abierta, ¿vale? Eso es que lo podéis descargar todo el mundo, ya sea Play, Xbox y PC, ¿vale? A mí me la dieron el día antes por lo del programa este de expertos raros, pero bueno, no tiene importancia, simplemente para que lo sepáis Muy entretenido el juego, me encanta, pero como podéis ver aquí, una de las cosas importantes Bueno, aquí viene otra vez el del coche que me intenta atropellar otra vez, es muy mamón, pero no lo consigue esta vez Y bueno, una de las cosas interesantes de este juego es que hay tormentas de arena como la que veis Bueno, aquí veis que destruyo un tanque con una granada Me quedé flipado porque dije, venga, a ver si le doy, no sé qué, pa, la reviento Luego viene desde el lanzallamas, explota el coche, el tanque, lo que sea Y yo digo, venga, vamos a rematarlo por si acaso Solo por si acaso, ¿vale? Mejor prevenir que curar Y lo dicho, hay cosas, este juego es increíblemente bueno A mí me ha encantado, sinceramente, no me esperaba que fuese tan bueno Y bueno, aquí está el típico tío que está tumbado, que se cree que no le ven Pero bueno, no pasa nada Todo el mundo se tumba en algún momento de la partida Lo dicho, es muy bueno el juego y yo ya lo he reservado Porque me ha sorprendido gratamente el juego Pero mucho, mucho, mucho Es cierto que se te hace corto la beta, ¿no? Porque solo tiene un mapa que es este Y se te hace corto, se te hace corto Pero aún así es muy divertido Porque tiene dos modos de juego Que es conquista y el de los puntos este Son dos, pero son similares Porque lo que tienes que hacer es Si habéis jugado al Star Wars Battlefront Este se podría asimilar, se podría comparar con Supremacía Y el otro sería punto de inflexión, ¿vale? Para que lo veáis, para que lo comparéis más o menos Bueno, aquí me ensartan por la espalda, me revientan Y nada, como podéis ver Básicamente me estoy intentando mover por C Porque en este modo de juego y en este mapa, mejor dicho El punto caliente se encuentra en C Es donde más movida, más muertes Más enemigos, más amigos hay en todo el mapa Entonces es el punto que más se cambia de bando, ¿no? Entonces pues siempre hay gente que se queda en este punto En esta partida pues he sido yo Normalmente estoy moviéndome mucho Pero bueno, esta decidí quedarme en C Para intentar que no nos lo quitaran Y si nos lo quitaran Que poder recuperarlo, ¿no? Pero es muy complicado porque hay tanques y tal Y uno solo contra un tanque Pues es imposible O sea, como no tengas mil granadas Que no, que tienes una solo Pero bueno Y bueno, lo dicho Es muy entretenido el juego El arma que veis que estoy llevando Es una de mis favoritas Iba a decir, ¿vale? Frapuchino, sí Es una de mis favoritas, ¿vale? Me elijo el médico, ¿vale? Hay cuatro skins Cuatro personajes en la beta Vamos Y doy por hecho que va a haber muchas más en el juego final, ¿vale? Porque si solo hay cuatro, menudo achusta Doy por hecho que va a haber muchas más Imagino que lo habrán confirmado ya Pero bueno Yo no estoy muy atento de las noticias del Battlefield, la verdad Entonces La del médico es la que más me gusta No sé Para gustos colores, básicamente Y bueno Lo que veis que estoy haciendo es Las casas Estoy cerca del punto C, ¿vale? Hay muchísimas casas alrededor del punto C Que es muy fácil que un enemigo se esconda Y por una ventana Pues te pegue un tiro en toda la cabeza Como me ha pasado a mí en varias ocasiones Y entonces lo que estaba haciendo era Simplemente mirar por las casas Para que no Para que no hubiese gente Bueno, aquí veis como intento destrozar un tanque con un compañero Que ves que la gente sale huyendo en plan así De ¡Ah, socorro! ¡Ah, que nos han disparado! Bueno, me cargo a uno Y el otro que ha aparecido por ahí Pues nada, se me escapa Y nada, chicos Este es un gameplay muy cortito de la beta del Battlefield 1 Lo recomiendo encarecidamente Que os la descarguéis Que es gratuita Así lo probáis Y nada, chicos Si os ha gustado Agradecerle a like Y suscribiros al canal Si queréis más de Battlefield 1 Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!